Lo que todo el Perú estaba esperando La extraordinaria tradición de los pueblos altoandinos El de Chumbivilcas Cusco El famoso Takanacuy Y desde la tierra del Mercurio Juan Gavetica El famoso tradicional Kuchucha Este domingo 13 de julio Por primera vez en el complejo Santa Rosa Frente a los bancos de Santa Anita En escena Con más de 10 peleas pactadas en reto ¡A puño limpio! Donde estarán demostrando su coraje y valentía Chumbivilcano Conjunto, bravos de Yusco, Chumbivilcas, Sumilda y Nathalys Encantadoras de la Guainilla Chumbivilcana Estarán presentes desde la región huancabelica Con sus vestimentas originarias en el famoso Kuchucha Y para los ganadores 10.000 soles en premio Si eso no es todo Para cantar, para bailar Cariño Pumita Pumita el cazador Michael Salazar Víctor Palomino Aricia de Acomayo Sirenita de Espinar Yuri Gabriel Sofía La dulce voz del reginto Luzbel de los Andes Los Diablos de la Mandurria Y el Osito Yugi Ven con toda la familia Este domingo 13 Al complejo Santa Rosa Frente a los bancos de Santa Anita Ahí te esperamos Producciones Salas Armas Justicia Municipalidad Provincial de Huancabelica Armosa Y Gobierno Regional de Huancabelica